Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo de compras que he hecho voy a empezar por Carrefour hemos ido finalmente porque, bueno tenía el microondas medio muerto estaba ya en fase de coma y bueno hemos ido a comprar un microondas que os digo cual es bueno, ahora tenemos que acabar de ajustar el marco porque este marco ahora queda grande y yo lo he tenido que comprar, pues ya sabéis que yo lo tengo todo en acero inoxidable y bueno, ahora me tengo que leer las instrucciones porque yo no tengo ni flower power tiene grill que yo nunca he tenido un microondas con grill y tengo que leerme ahora todas las instrucciones este nos ha salido super bien de precio porque tiene potencia máxima, creo que eran 900 tiene descongelado por peso o algo así ponía y la opción de grill, bueno, ya os explicaré este lo hemos comprado no dentro del Carrefour, sino fuera hay un bazar indio que tienen todo de electrodomésticos telefonía y salen muy bien de precios los electrodomésticos la nevera esta también la compramos allí que nos ha salido super bien de precio bueno, pues hemos ido allí hemos comprado el microondas y primero hemos entrado a hacer las compritas ¿vale? deciros que estoy super contenta porque he visto un cartel que ahora este próximo sábado inauguran el Kiabi aquí en este centro comercial del Carrefour que lo tengo tengo que ir con coche pero lo tengo muy cerquita ya no tengo que ir tan lejos que estaba pues como a una media hora de camino pues ahora ya lo tengo aquí cerquita o sea que este fin de semana no iré porque estará a reventar pero tengo pensado ir pero cuando pueda porque necesito cositas para mis niñas camisetitas braguitas pantalones etc y quiero ir a comprar ya os enseñaré que tal vale pues hemos ido a Carrefour como os comentaba y me ha dado una rabia iba a piñón he ido a piñón a la sección de belleza ¿vale? digo voy a comprar cuatro paquetes de discos desmaquilladores y ¡ah! no había no quedaban y valían no llegaba a 0,90 a 0,80 y algo y me ha dado una rabia porque los que habían los de Macap los gordos pero claro un paquetito así valía 1,55 los otros valían 0,80 y yo creo que más o menos o a lo mejor tienen hasta más pero bueno total que me he quedado sin discos desmaquilladores no es que me hagan falta pero los quería tener y ya que iba pues aprovechar y comprar bueno no he encontrado los discos pero he encontrado todo lo demás he comprado también las estas bolsas para de la marca Carrefour para el aspirador que me trajeron los reyes que es también de la marca de allí de Carrefour este sí que lo compramos dentro porque nos salía bien de precio y no me acuerdo si nos costó 60 o algo así vale pues bueno he comprado no tenía las bolsas para el aspirador vale como productos así de bueno deciros que hoy hay compras Carrefour una pequeña cosa de Mercadona y de Chino pues nada el gel que os comentaba Carrefour Discount vale este es el de vale un euro con un litro y este es el clon del gel magno eh pues he cogido uno nos queda uno un poquito pero bueno así ya lo tengo vale he cogido el otro gel vale el que yo gasto pero he cogido otra otra versión que pone gel de ducha ultra sensible para pieles delicadas vale las letritas son rosas y este huele a como a rosas huele muy bien eh me ha gustado mucho lo he cogido para probar como es de la misma marca de Les Cosmetics y este me ha costado un euro veinte ya os lo había dicho en el otro vídeo mi súper genial desodorante en España spray hay muchas versiones también de este este es el extra dry sin manchas pero hay otros con la letrita en azul que huele a colonia huele muy bien pero bueno de momento he cogido este otro día que vaya ya lo probaré he cogido este que es el que yo que es el que yo ya tenía y el que me va a subir pero eso ya decía yo que me gustaba que es sin manchas vale he cogido también también el mismo porque de este el rolón ah vale en el este hay doscientos mililitros y creo que valía ostras el ticket no lo tengo un momentito vamos a buscar el ticket perdona chicas el microondas no se se lo he dicho 79 euros me ha costado está súper 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 bien vale el desodorante 1,40 y el rolón este también os comentaba este hay 50 mililitros ya os lo comenté la otra vez 50 mililitros me he cogido efecto talco piel suave creo que es el mismo que tengo y este vale 0,85 0,89 perdón me gusta me gusta mucho es el mismo sí señora es el mismo huele súper bien vale que más pues nada hemos comprado el yate como pues bueno para tenerlo aquí de reserva de pollo este me ha costado 0 el yate como este vale 0,99 en carrefour ojito en mercadona valía 0,85 vale o sea que como se pasa lo hemos cogido pues ya estábamos allí pero hay casi 15 céntimos de diferencia vale he cogido una leche también desnatada porque no me quedaba y como a mí me dura mucho he cogido esta de litro en botella y la leche me ha costado 0,73 probé la de la de Aldi que era de MilSani o MilSoni y está bastante bien pero bueno he cogido esta para probar vale hemos cogido también pues para mi marido unas cuchillas de estas la Gillette Blue que son muy caras estas pero bueno a él le va muy bien 5,65 van ¿cuántas van aquí? 10 10 unidades vale y esta van de oferta de esta otra marca que se llama Mesana flautas de pollo y queso por 1,60 euro son como aquellas que os enseñé la otra vez pero esta es de pollo y he cogido también para tener porque esto caduca el día 11 y esta es el día 15 de abril o sea que tenemos días aún ¿vale? y estas son de chorizo extra con queso ¿vale? bueno pues nada has hemos cogido para tener así porque lo he visto y estaba bien de precio vale a ver que me repaso que no me deje flauta de chorizo el gel la flauta de pollo el gel fideos en la vale de aquí ya estoy he ido a mercadona también a mediodía porque me hacían falta unas cositas muy poquito ¿eh? y he cogido un colacao un cacao soluble de allí que pone cacao de un kilo a ver he cogido este a ver a mí me gusta mucho el de Lidl ¿eh? os lo enseño que ese es este es que está a punto de acabar ¿eh? se ha suicidado el classic este que este me parece que costó 2,19 y va en 900 gramos a mí este me ha gustado porque yo lo he probado no soy de mucho colacao pero a mí me ha gustado ¿vale? pero a mi hija no le ha gustado entonces este como yo sé que ya una vez ya se lo compramos y le gustó pues lo he vuelto a coger ¿eh? de un kilo a ver dónde está el ticket que dónde le he dejado Mercadona tengo 500 tickets del Mercadona pues no está aquí sí, tiene que estar tiene que estar porque creo que lo he guardado a mediodía es que tengo tantos voy a tener que hacer una un carnet VIP o algo pues no lo veo dónde está mermelada tengo si veis el monedero está lleno de tickets bueno pues ahora no lo encuentro cachit cachit café este es el queso ay lo siento chicas encima me tengo nerviosa pues nada no lo encuentro en fin yo no sé dónde he ido para el ticket a ver no, tampoco oís bueno pues en fin que me ha costado dos y poco el el lo diré mañana el el cacao este me ha costado dos y algo dos cuarenta o algo así vale pero bueno es un kilo con esto tenemos pues para un mes bien bueno para las dos crías vale he comprado el abrillantador ya os comenté que se me había acabado este triple acción protección brillo y secado para su vajilla bosque verde van 600 mililitros mira lo pone aquí dentro 600 mililitros a ver que tal valía un euro este bote a ver que tal va este a lo mejor es ya os dije que yo no me estrella va mucho pero bueno el que tenía hasta ahora era de la marca día y ahora volveré a probar este creo que ya lo he gastado la versión antigua pero bueno ya os diré que tal productos terminados vale pues esto un euro y esto ahora me da radio no encontrar el ticket he cogido esto que lo he visto no lo había visto antes estropajo inox super activo muy manejable ¿veis? como tengo pendiente limpiar mis ollas y mis sartenes con el líquido aquel que os enseñé hoy no saldrá nada no sé si os lo enseñé si no el limpiador de cacerolas paellas y ollas lo tengo que probar y lo he comprado esto es esto rasca es como un estropajo lo voy a abrir aquí en directo como dice Koichi ¿veis chicas? es un estropajo es de color gris y por aquí vale rasca un montón es como una lija esto y por dentro lleva como una espumita esto no sé lo que vale la verdad es que no me acuerdo que rabia seguro que aparece en cuanto acabe el vídeo aparece el ticket seguro vale pues pone el tejido entrecruzado de hilo de acero inoxidable suave con sus manos y arranca con potencia la suciedad más rebelde no deshilacha y evita cortes por desprendimientos peligrosos de hilos larga duración aclarar con agua después de cada uso y pone aquí que sirve para ¿veis? para esto para los fogones para las paellas y para las planchas estas parrillas bueno este valía un euro allí algo creo ya os diré vale ya os diré que tal vale esto es lo que es Mercadona os quería enseñar que chicas os he hecho caso las que me habéis recomendado el Forgi lo compré ayer este me ha costado dos euros mira este sí que creo que lo tengo aquí este creo sí que sí chichim chichim sí dos euros van 650 mililitros ayer lo probé y la verdad es que bueno ayer bien no estaba muy muy sucia la vetrocerámica pero ¿veis? crema naranja desengrasa y abrillanta vale pues este bote de 650 dos euros está bien de precio está muy bien de precio y si encima me decís que es ecológico ya me muero limpiador para vitrocerámica de crema de naranja desengrasa y abrillanta cuando la superficie de cocción esté fría echar directamente una pequeña cantidad de crema o bien sobre una valleta o esponja humedecidos frotar a fondo y seguidamente aclarar bien secar la superficie con un paño suave bueno yo lo hice como hacía con el otro pero bueno lo probaré así también como dice ¿vale? pues nada este dos euros que es que os lo quería enseñar también porque solo compré eso y yogur de ese de kilo otro yogur de kilo porque va genial Lobita creo no sé Lobita Adela creo que te llamas va genial o sea te ocupas súper poco en la nevera y encima tienes el yogur y lo que está muy rico está muy bueno y bueno es como equivale como a 7 o 8 yogures ¿vale? porque es un kilo cada yogur debe llevar unos 125 gramos 6 yogures pues pero bueno es que lo que te ocupan 6 yogures en ese de kilo va genial ¿eh? y a mis niñas les ha gustado mucho vale pues que me voy que me voy así de mercadona ya está y después me he ido al chinito porque necesitaba bueno necesitar no necesitaba pero es que conchi me tienes tanta envidia que yo me he ido a comprar mis graseras creo que se llaman ¿eh? perdonad por la luz pero es que aquí esta cocina es súper oscura y se está no es que se esté oscureciendo porque aún no se está haciendo de noche pero es que está nublado ¿eh? vale pues me compré estas graseras son son bastante grandes yo creo que aquí cabe medio litro bien bueno vale pues esto es el el esto de aquí el colador este yo también haré servir mi colador pequeñito ¿eh? porque yo creo que aquí se va a colar más de una ¿vale? mi colador chiquitín ¿vale? que por cierto esta esto se me en el lavavajillas y no lo miran bueno estaba un poco sucio en fin vale pues este es de carne ¿veis? de carne su tapita y después pues bueno lleva este plastiquito esto lo tengo que lavar pero bien bien vale bueno lleva su esto y este es el de carne es que estoy mirando por una cosa que os quería comentar ¿vale? este es el de carne y aquí tengo el de pescadito pescado es igual de tamaño los he cogido igual había más pequeños que era como el que yo tenía pero oye es que eso se llena enseguida si haces una fritura de pescado o de carne con patatas patatas fritas que pones bastante aceite a la que de esto se sale todo no cabe nada entonces lo he cogido bien grandote ¿vale? como yo esto lo pongo dentro del horno cuando no lo estoy usando pues nada lo pongo dentro de la bandeja vale pues este es el de carne cada uno vale 2,95 lo que pasa es que este de perfil no sé si se ve tiene un pequeño golpecito y yo y había otro igual pero tenía un pedazo de bollo digo no, no me cojo este no bien más y se lo he dicho al chico al chinito digo oye perdona ya me conoce digo oye esto está de cojaringo digo oye perdona digo que hay otro que tiene un golpe muy grande y este tiene un golpecito y me dice no te preocupes yo descuento y he pensado bueno pues mira oye se me hace un descuento pues nada yo me lo llevo para que se está hecho polo esto no encaja bueno y dice sí, sí bueno total que me ha cobrado estas dos cosas y otra cosita que os quería enseñar y resulta que me ha cobrado 2,95 de cada uno de regalo ni de precio especial nada de nadie mira ahora me estoy dando cuenta espero que aquí está buñogado también bueno y lo pondré bien esto no es de acero esto es como de hojalata pero bueno por el precio está muy bien y digo bueno como esto se guarrina enseguida total para poner aceite tampoco hace falta vale pues nada estas son mis compritas esto no es que está buñado esto es el pitorrito este que sale para que cuando echas el líquido vale pues me he comprado estos dos estas dos graseras creo que se llaman así conchi corrígeme si me equivoco y me he comprado esta agendita para que para apuntarme las peticiones que creo que me ha dicho conchi que en carne tenía su no me he fijado yo es su agendita y ella se apuntaba el día de cada petición y tal bueno yo no tengo agendita pero bueno por 1,40€ que me ha costado pues me he cogido esta chiquitina si no ocupa mucho y puedo apuntar mis cosillas pues también para mis cosas personales eh pues nada en una agenda normal y corriente voy a mirar no, no pone los santos a mi me gusta mucho eso de de los santos porque mira me gusta siempre te acuerdas de todo el mundo y no sé a la gente le hace ilusión que la felicites por su santo y tenía uno y tenía uno en el trabajo que ponía los santos del año pasado pero de este año el que tengo no pone los santos y me sabe mal porque bueno la verdad es que bueno a la gente ya os digo nos gusta que nos feliciten por el santo si llama algún cliente o alguna amiga pues bueno me acuerdo y entonces le envío un mensaje después por la tarde pues nada pues nada agendita con el 2015 2016 ¿eh? pues nada agendita un euro 40 para apuntar vuestras peticiones ¿eh chicas? porque las peticiones las apuntaré aquí y yo pues en la otra libretita me apunto otras cosillas ¿vale? pues nada esas han sido mis compras de hoy perdonad por lo de los precios del Mercadona porque es que te lo juro que yo me lo he guardado en el monedero todo puede ser que lo haya tirado sin querer pero bueno en fin pues nada que ya os diré que tal el estropajo ya os diré que tal el bueno el estropajo esto es un pack ¿eh? el estropajo con el liquidito este que si veo que no me funciona me compro el cif ¿eh? en carne y conchi yo me compro el cif porque además me habéis dicho que va bien para las racholas y yo encantada de la vida seguro que cae pero bueno quería probar este y ya os diré que tal el abrillantador pues nada chicas un besito y gracias por verme venga hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!